¡Atención Quiragorá! ¡Atención Guantabélica, Ica y Ayacucho! Comienza la cuenta regresiva para estos carnavales Quiragorá 2024. El mayordomo de Bocu Campo, Orlando Guamanicus y Guamán, y esposa, Josefina Mendoza Pérez, en compañía de sus hijos, Gilton, Jimmy, Mayra, Jaime y Pedro, invita a usted y familia, amantes de estas fiestas costumbristas de los carnavales, que se estarán realizando el día domingo 11 y lunes 12 de febrero del 2024. Asimismo, se hace la invitación a todos nuestros compoblanos, de los diferentes pueblos vecinos de Guantabélica, Ayacucho e Ica, para confraternizar en estos carnavales Quiragorino 2024. Día domingo 11 de febrero, el mayordomo de Bocu Campo, Orlando Guamanicus y familia, estarán recibiendo a todos los grupos que vienen llegando, después de haber recorrido la ruta carnavalera, ofreciéndoles el rico Cachuchito Quiragorino, y asimismo, brindándoles la estadía para todas las comparsas visitantes. Luego, el día central, lunes 12 de febrero, los delegados y bastoneros oficiales, realizarán la busca de capitán con los vaciadores de las diferentes comparsas, para luego desplazarse por las principales calles del distrito, rumbo a la presentación del mayordomo de Bocu Campo, a la iglesia matriz de Quiragorá, y ante las principales autoridades, en su local comunal. Luego, para desplazarse, al compás de cantos y bailes, de la quena, el bombo, la campanía, el guarajo, al gran toril municipal, para la gran faja de fajas, con el mayordomo de Alto Campo, ahí se estará repartiendo el fiambre de costumbre, para todos los visitantes y población en general. Ya lo sabes, el mayordomo Orlando Guamaní, y esposa Josefina Mendoza, e hijos, agradecen por su gentil asistencia, a estos carnavales Quiragorinos 2024. ¡No faltes! ¡Ahí te esperamos! ¡Ahí te esperamos! ¡Ahí te esperamos! ¡No faltes! ¡Ahí te esperamos! ¡Ahí te esperamos! ¡Ahí te esperamos!